Hola chicas, bienvenidas nuevamente a Diamantes y Tacones. Les tengo un video con... ¿Cómo les digo? Este video es respondiendo a todas sus preguntas acerca de la dieta de la naranja. Decidí hacer este video a última hora, puesto que ustedes ya me meterían bombardeando con una serie de preguntas que eran las mismas preguntas, las mismas preguntas, las mismas preguntas, y no quería sonar grosera. Al decirla o leerle otro comentario o algo así, y quería responderlas todas aquí para que a ustedes se les salgan esas dudas. No, no puedes. No puedes porque la dieta de la naranja no es una dieta en realidad. Es como dije en el video. Es una limpieza del organismo que se hace de 3 días a 6 días solamente. ¿Ok? No, no puedes hacerla más de 6 días porque puede estar poniendo tu salud en riesgo. No es que esta dieta sea peligrosa, pero todo en exceso hace daño. ¿Ok? La sopa está en la caja de información. Ahí la tienen toda anotadita y lo único que tienen que hacer es hervir todos los ingredientes de la sopa. No. La sopa la vas a consumir igual que otra sopa. Te vas a comer el líquido, los vegetales y todo. Y mucha agua. ¿Ok? Mucha agua. Error. No. Lo que pasa es que no es licuado. Es extraído de la fruta. Tienes que tener un extractor. Si no tienes una máquina de la que extraen jugo, lo que tienes que hacer es comprar tu jugo orgánico en el supermercado, cosa que no recomiendo porque como dije en el otro video, las naranjas pierden sus propiedades después de 5 minutos que extraes el jugo de la fruta. Lo esencial es que tú hagas el jugo y te lo tomes antes de 5 minutos pasado el tiempo. Y si no puedes extraerlo de la fruta directamente con un extractor, te recomiendo que la exprimas bien y le saques todo lo que puedes y que consumas este jugo. No puedes hacerlo. Te puede dar una gastritis, puesto que el limón es mucho más ácido que la naranja y como no vas a comer más nada, solamente ese líquido que te vas a meter el cuerpo, es muy, muy, muy ácido. Puede darte gastritis o puede verte muy, muy, muy mal con acidez del dientero. No es recomendable. Nunca lo he escuchado y tampoco te lo puedo recomendar. Sí, lo puedes hacer. Las naranjas, al igual que las toronjas, tienen las mismas propiedades. Las toronjas tienen incluso menos azúcar que la naranja. No hice la dieta de toronja, por eso no puse el título del video, ¿Cómo bajé o qué pueden hacer con las toronjas? Porque yo, en lo personal, usé naranja, pero las toronjas tienen más líquido y pueden hacer la misma función. La respuesta es no. Es el jugo, porque tienes que dejar reposar tu estómago y para que pueda hacerte la función de la limpieza estomacar. Esa es una pregunta un poco rara, porque todos sabemos que el azúcar es una de las enemigas número uno de las dietas. Y si vamos a hacer una limpieza del organismo más para bajar de peso, no podemos consumir azúcar. Si quieres, le puedes echar agua, porque es lo mismo que te tomes el jugo y después un vaso de agua, porque es recomendado que tomen mucha agua. Si quieres, puedes hacerlo, pero el jugo te va a saber menos fuerte, te va a saber un poco más aguado, pero es opción de cada persona. No la puedes hacer. ¿Por qué no la puedes hacer? Porque esta dieta es para personas saludables únicamente y también para personas que no estén amamantando. Mi hijo está del lado detrás. Las personas que están amamantando, las mujeres, no pueden hacer esta dieta porque nuestro hijo más nuestro organismo no viene chupando el doble de lo que consumimos a diario. No, ya que tu organismo y tu cuerpo está carente de comida, no la puedes hacer porque puedes tener mareos, te puedes desmayar y entre otras cosas que te pueden pasar. Así que te recomiendo que cuando tú estés haciendo la dieta de la naranja, lo hagas un fin de semana, si es que lo vas a hacer de tres días, cosa que puedas reposar en tu casa sin hacer sacrificios ni esfuerzos para que así puedas estar tranquila. Creo que estas son todas las preguntas que tengo. Te diré algo que cuando la dieta de la naranja vas a sentir tu boca un poco fuera de lo normal, tus sabores van a ser un poco de lo normal, pero es algo normal, muy normal esto, que tu sabor gustativo cambie solamente por estar consumiendo naranja. Va a cambiar en el transcurso que estás haciendo esta dieta. La dieta de la sopa, al igual que la dieta de la naranja, que la limpieza del organismo, que es con las naranjas, también te eliminan tus libritas de más. Las naranjas eliminan seis libras al igual que la dieta de las naranjas. Espero, chicas, de verdad, haber respondido todas sus preguntas y que si tienen otra duda, díganmelo que yo estoy aquí para decirle todo lo que tienen a esas personas que me están diciendo de cosas que yo soy ignorante, que muchas niñas ven este video, que por qué yo puedo hacer eso, que estoy tratando de matar a niñas, yo no estoy siendo responsable de ninguna niña, soy responsable de mis hijas, al igual que tú tienes que ser responsable de tus hijas. Si tienes menores de edad gordita, lo mejor es que tengan buena alimentación y la alimentación se la das tú como madre. Segundo, tú como madre tienes que tener a cargo la vigilancia de tus hijos. Cuando ellas estén en la computadora, tienes que vigilarla para ver lo que están viendo y lo que están haciendo como yo hago con mis hijos. No quiero ofenderla, pero esta es una de las cosas que me han molestado en el video. También preguntas de personas que me han dicho que yo soy bien ignorante, que se van a volver diabéticos. Eso es mentira. Al igual que hice yo, tienes que ponerte a leer como hice yo antes de hacer esto, antes de tú comentar en un video y tratar de llamar la atención negativamente de las otras personas para que crean que tú estás en lo correcto y que yo no estoy en lo incorrecto. Si estuvieron en lo correcto, ten por segura que no estuviera siendo ni este ni el video pasado. Así que muchas gracias felinas. Nos vemos en la próxima. Las quiero un montón. Y hay todavía panteritas gitana por un rato. Bye.